Cristina Rodríguez, presidenta del sistema estatal DIF, aceptó la preocupación que tienen ante el surgimiento de grupos antivacunas, los cuales han provocado cierta desinformación en temas de salud entre la población. Hoy en día los pediatras estamos muy preocupados porque tristemente en un país donde muchas cosas se hacen bien, pero pocas se hacen extraordinariamente bien, ha habido grupos que hoy en día se llaman antivacunas y han generado una percepción equivocada respecto a todo el bienestar que esto ocasiona. Hoy, como ocurre año con año, ponemos en marcha la primera semana nacional de salud y durante esta semana ocurre lo que pocas veces, o lo que muy poca gente sabe, miles y miles de trabajadores de salud, miles y miles de voluntarios se integran a una actividad muy noble, salimos y vacunamos a los niños de todas las edades. La presidenta del DIF resaltó que los niños tienen que ser vacunados, pues se busca que no vuelvan a aparecer enfermedades que ya habían sido controladas. Creo que es un trabajo que se hace extraordinariamente bien en este país, y ese trabajo que se hace, se hace para que ustedes estén bien. Por eso nos preocupa mucho los movimientos que hoy en día hay, hay antivacunas, movimientos donde se desinforma a los padres y madres de familia y eso favorece conductas que atentan contra el bienestar de sus propios hijos. En este país se han erradicado una gran cantidad de enfermedades porque hemos generado un trabajo extraordinario en torno a las semanas nacionales de vacunación. Y creo, creo que es importante que la población y que los niños sepan que tienen que ser vacunados porque ellos tienen derecho a la salud. Con imágenes de Joel Muñoz, para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.